Vamos a dibujar, a pedido de una chica de Paraná que me preguntó que tiene problemas al dibujar los ojos vamos a dibujar un ojo básico y después vamos a seguir dibujando según la expresión hay errores que son generalmente los que más cometemos cuando hacemos un ojo y para hacerlo vamos a utilizar lápices de sanguina los lápices de sanguina son los hematites que es óxido ferroso y se sanguina porque tienden al colorado entonces bueno, y es como un grafito como un grafito, claro, vamos a hacerlo en nueve pasos para que les sea sencillo después a los que quieran yo les voy a sacar fotos a todos los pasos para que los puedan tener a mano cuando tengan la guía, vamos a ir por todas las partes de la cara porque después guardan una proporción entre sí con respecto al marco de la cara pero los ojos es algo que nos da problemas generalmente bueno, vamos a comenzar por lo siguiente el paso uno es armar, digamos, el círculo del ojo en sí después el color, ustedes pueden poner el color que quieran yo uso estos lápices porque estos lápices son muy fáciles de manejar una vez que tienen ustedes el círculo establecido en el segundo paso ustedes toman el círculo lo que van a hacer es hacer el arco superior del ojo tienen que prestar atención, desde la parte de arriba del círculo ustedes van a extender hacia un lado y hacia el otro pasando la línea media de la esfera ¿sí? ah, bien, es más grande arriba que abajo exacto, porque estamos viendo un ojo de frente, un ojo básico cuando te quedan dos o tres pelos arriba que manda uno para el costado y uno para el otro muy bien, en el tercer paso que ya tenemos la línea vamos a cerrar la de abajo pero ojo al hacer esto primero que pasa por debajo de donde termina el color del ojo digamos la parte colorida del ojo y no se cierra queda un espacio que es donde nosotros vamos a hacer el lagrimal ¿sí? muy bien vamos a pasar al paso número 4 ahí ya tenemos hasta donde llegamos en la instancia anterior entonces lo que vamos a hacer es a este ojo que ya tenemos armado cerrarlo armando ese lagrimal por eso no lo cerramos ¿sí? llegamos hasta ahí entonces nos queda el ojo completo ahí tenemos el formato del ojo una vez que tenemos este formato nosotros lo que vamos a hacer es empezar a poner diferentes líneas en este ojo ¿qué pasa? nosotros tenemos un párpado y ese párpado es prácticamente paralelo salvo en los extremos donde a veces se pone cercano o lejano de acuerdo a cada expresión y a cada ojo una vez que ustedes tienen esto establecido continuamos en la parte inferior yo sigo armando los diferentes pasos con el mismo párpado y con el mismo ojo para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro van a engrosar la línea superior como estos lápices son como de grafito es mucho más sencillo acentuar la luz y la sombra ¿sí? entonces acentuamos ya tenemos ya empezamos a invadir lo que sería el ojo propiamente dicho ahí ya no lo vemos completa la esfera sino que vemos una parte y nos quedan tres pasos más y les voy a mostrar el sombreado también porque tiene sus secretos una vez que yo tengo engrosada la línea superior engroso la inferior y también marco una pequeña sombra sobre el lagrimal externo ¿sí? nuestro ojo según la expresión que tengamos no siempre está laxo y se ve completo en este caso es un ojo tipo por lo tanto nosotros lo vemos completo una vez que tenemos armado este ojo como lo tenemos ya en este paso ¿qué nos faltan? pestañas las pestañas tienen un secreto las pestañas no son rectas eso es importante que ustedes tengan en cuenta las pestañas nos vamos a guiar por más o menos seis o siete pestañas ustedes van a trazar imaginariamente un arco pero que viene de menor a mayor es decir nuestro ojo normalmente cuando miramos a alguien de frente cuando lo estamos mirando ustedes se van a dar cuenta que cercano a la nariz el arco está más cerca del ojo en el degrade del tamaño de la pestaña y se aleja a medida que vamos hacia las sienes por lo tanto nosotros vamos a establecer las pestañas tienen movimiento vamos a establecer primero algunas pestañas tipo que se van acortando ¿por qué? porque yo las estoy viendo de frente entonces al verlas de frente algunas me quedan enfrentadas no las veo completas y algunas sí las veo de costado además tenemos que tener en cuenta que las pestañas disminuyen de tamaño al llegar al lagrimal ¿sí? marcamos también el lagrimal ahí tenemos el lagrimal y vamos a la última parte que es la que más trabajo tiene ¿por qué? porque yo ahí tengo que establecer el iris el iris, ese círculo va en relación al círculo que hicimos en primera instancia más allá de que nosotros engrosamos aquí arriba y no se ve completo ese círculo va con respecto a esa esfera y no a la que tengo ahora lo que me queda a la vista entonces yo sigo trabajándolo vuelvo a marcar la niña de párpado vuelvo a sobresalir los lagrimales vuelvo a marcar las pestañas pero ahora voy a marcar más pestañas y pestañas secundarias como si fueran cabellos este lápiz tiene la virtud de que es muy de carbonilla entonces es muy sencillo poder sombrear y dar luz ¿sí? a ver si puedo ahí a ver si ahí se ve mejor muy bien ahora vamos a establecer luces y sombras porque sabemos que el iris siempre es oscuro pero en realidad es oscuro porque es hueco porque se ve el vacío desde el otro lado vemos justamente la parte de atrás del ojo claro, no es que sea negro porque es negro sino porque hay oscuridad adentro entonces nosotros lo que vamos a hacer es primero colorear ese iris que es el que nos va a dar una noción de donde está el centro del ojo claro, es un agujerito es un agujerito que se agranda o sea, chica depende de la luz para dejar el paso o no de la luz es nuestro y eso siempre es negro independientemente si tenés ojos verdes ojos celestes claro, porque estás viendo hueco estás viendo el cuerpo adentro tu cuerpo adentro fosas nasales no sé qué tengo detrás qué tenemos adentro el cuerpo el cerebro algunos algunos no todos tienen vamos a establecer un lugar de luz vamos a suponer que yo tengo una luz de frente por lo tanto yo voy a establecer más o menos voy a marcar ahí un lugar de luz como para guiarme porque entonces voy a empezar a trabajar los sombreados el párpado hace sombra sobre el ojo por lo tanto vamos a acentuar la oscuridad y la vamos a ir disminuyendo hacia la parte inferior lo mismo vamos a hacer en la parte inferior pero aquí es mucho más tenue ¿sí? además nos estamos olvidando de las pestañas que están abajo porque abajo también tenemos pestañas y pasa lo mismo que con las de arriba son mayores y en el y acercándose al lagrimal son bastante más pequeñas con la sanguina yo puedo trabajar y seguir trabajando mi trabajo dándole diferentes tonalidades por eso se llama sanguina porque tiende a los colores sangres sangres más oscuros sangres más claros entonces puedo puedo darle colores puedo darle más sombra puedo darle más luz puedo tomar diferentes tonalidades y ir trabajando mi ojo hasta hacer un ojo como el que tiene Gustavo en la mano ahí lo estamos viendo entonces muy bien y así uno sigue trabajando convengamos que esto no se hace tan sencillamente y tan rápido sino que ustedes tienen que observarlo de frente yo lo estoy trabajando desde arriba que no es tan sencillo pero bueno y así ustedes van ejerciendo luces y sombras sobre los ojos sobre los distintos lugares y tienen la noción para dibujar un ojo en nueve pasos es algo sencillo Andrés fundamental recordar que lo que es la parte prácticamente angular de arriba no tiene no la del el arco si la del arco que es más grande la de arriba que la de abajo claro siempre sobrepasa el centro de la primera esfera que dibujamos ustedes saben que empezamos con una esfera y si yo pongo en el medio de la esfera el arco tendría que terminar ahí y si yo hago terminar el arco ahí me hace un ojo totalmente deforme y real totalmente el ojo de Tristán bueno mejor no usemos nombres propios entonces yo establezco en ese horizonte que tengo en medio yo lo desplazo un poquito hacia abajo y fíjense que me da exactamente donde está la curvatura de ese arco como un tres cuartos obviamente que hay ojos rasgados ustedes han visto que hay ojos que aquí arriba son más levantados o los ojos por ejemplo orientales que son muchísimo más inclinados bien de acuerdo a eso bueno de acuerdo al modelo o de acuerdo a lo que uno está dibujando uno va cambiando según las características pero esto es la base para dibujar cualquier tipo de ojos bien en otra oportunidad vamos a dibujar los ojos en diferentes expresiones mirando de costado hacia arriba hacia abajo porque ahí cambia todo cambian las pestañas cambia la luz cambia la posición del párpado sí entonces es importante porque el rostro humano es lo más difícil de dibujar siempre el cuerpo humano es difícil de dibujar ojos llorando ojos llorando también tengo un cuadro inmenso un ojo llorando es más difícil ¿no? no, tenés que usar las transparencias para hacer la lágrima bien Artística Integral como siempre presenta este segmento André sí, como siempre Artística Integral tiene todos estos lápices tiene carbonillas y también tiene lápices de los comunes de carbones de todas las graduaciones para que puedas dibujar Artística Integral Shopping para artistas y artesanos en Salta 2852 Gastos www. livrodesintosh tosat.org con